¡Suscríbete! Veamos el resumen y comentamos lo que fue la victoria de Universitario de Deportes con un marco espectacular en el Monumental. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bolazo! No le hacía gol a nadie y ahora volvió a ser, ¿sabe qué? Apareció su asesino del área. Claro, apareció su asesino del área. Apareció otra vez, yo pensé que no lo iba a ver, pero mira, apareció. Se encuentra la pelota, falla el penal, aprovecha el rebote, tremendo. Y miren este elemento, Quispe, titular. Te digo una cosa si quieres hacer el paralelo con la selección, chiquito. Los tres del medio de la U son jugadores con fútbol. Quispe, Pérez Guedes y Ureña. Los tres medios de la selección eran tres defensivos. De repente ahí la diferencia. Son elementos polifuncionales. Ahora, los tres centrales de la U tienes a Corzo que toda su vida jugó de lateral derecho con mucha proyección y ahora le toca estar defendiendo y se ha acomodado a la posición. Tienes a Rivero, tienes a Mimosarabio que puede alternar. Aldo te cumple. Claro, por eso te digo. O sea, ha habido acá un cumplimiento y una adaptación rápida de los jugadores al sistema de Fosani. Pregunta, Valera, ¿cuánto le va a costar jugar de titular? Que Urruti y Herrera son los goleadores de la U. No, es que cambió el sistema. Ahora ya no es un solo delantero. Ahora tienes a Urruti goleador, tienes a Herrera goleador. Los dos se han convivimentado bien. Entonces creo que le va a costar bastante a Valera poder recuperar esa posición. Le va a costar siempre y cuando el estado de forma de Herrera no decaiga. Y que no lo persigan las lesiones. Lo que pasa es que el delantero ya se la creyó de nuevo. Está abarcando y la confianza del goleador va con respecto a marcar goles y ahora está. Porque han convivido Poguinada, Herrera y Valera juntos. Siempre es un punta, Herrera y Valera más Tito Urruti que salió lesionado. Bueno, muy superior universitario a este esenciano que no levanta cabeza, que seguramente se va a empezar a especular respecto a la continuidad de Leonel Álvarez. Mira, Horacón, dígame algo. ¿Qué pasó, Ortega? ¿Ortega es? El buen Kevin. Está Kevin, no. Le sacó a Marío Urruti que no juega el próximo partido, ¿cierto? Está suspendido. Entonces, ahora el siguiente compromiso... No, sí, para Marías, pero sí. Y esto hace muy bien Pérez Guedes, ¿no? Tirarse a la banda, el cambio de juego para Piero Quispe. Y esto Herrera lo hace mejor para mí que Valera. El juego de espalda, con un taco, que parece para la derecha. Qué golazo. El foul contra Urruti que no era cobrado, deja continuidad a Ortega y el gol de Piero Quispe. Que está llegando al área, David Chávez. Sí, yo reclamaba en esta mesa. No es cierto, el año pasado que Quispe, más allá de ser un jugador con mucho drilling, con mucha potencia, que se lleva a todo el mundo, tenía que tener gol. Y ahora Quispe tiene gol, está acostumbrándose a pisar el área. Y más allá de eso, se está acostumbrando a marcar, por más que decían que no es la obligación de Quispe hacer gol. Pero si tú tienes un volante habilidoso como Quispe, ¿no? Un buen prospecto en el equipo. ¿No te es más atractivo haciendo goles? Sí, claro. Es un aspecto que... ¿Quién te va a decir? No me inquieto. El gol te cotiza a los cordolistas. Exacto. Cuando son enlaces atacantes. Ahora, qué bien juega Pérez Guedes, de lo que lo pongan. Interior, carrilero, te rinden todos los puestos. En Melgada hacía todo. Era nueve, era carrilero, era interior, era defensa, hacía todo. Se ha ganado el puesto. Ahora, Calcaterra es suplente en este equipo. Increíble. Y cuando entra, lo hace bien. Sí, pero ¿te imaginabas una U con Calcaterra de fichaje estelar jugando de suplente? No. En ningún multiverso. Pero habla bien de la competencia que ha instaurado Fossati desde su llegada. Porque Calcaterra era pilar con Kumpanucci, no faltó nunca. O sea, mientras gane, todo lo que haga Fossati es ley. No, y para ahorita... Y para que Polo juegue, que arreglera en su línea de cinco y tenga más subida un jugador que ha sido acostumbrado a jugar más arriba, quiere decir que la idea funciona, que hay trabajos a doble turno. Ahora, recordemos que estos partidos que estamos repasando en Después de Todos son los pendientes de la jornada número uno. Y haciendo foco en Cienciano, qué momento del equipo de Álvarez, ¿no? Malísimo. Muy malo. Muy malo. Y tiene plantel como para... Para jugar mucho mejor. Para jugar y para estar mucho mejor. Es muy regular Cienciano, arranca bien, pierde, gana un día, después pierde cuatro partidos. Y la U lo ha comido en los dos partidos, ¿no? Lo cual, si quieres, ha sido cinco a cero. Exacto. Lo ha devorado, ¿no? En Sudamericana y en torneo local definitivamente lo ha comido vivo al pobre. La gran prueba para la U es Deportivo Garcilaso que ha perdido frente a Manucci jugando en casa, jugando en Cusco, y ha perdido la oportunidad de ser único puntero, ¿no? Y hacer 16 puntos. Buen triunfo de Manucci. La gran prueba es Deportivo Garcilaso el próximo viernes. Ya ganó en Cusco la U, pero otro rival. Otro rival vilipendiado, que no venía bien. ¿Cómo? Milipendiado, con un Wilmar que ya estaba al borde del precipicio. Y la U le ganó bien, no bien de cabeza, no, le ganó bien. ¿Y saben quién hizo el gol? Valera. El del cual hoy estamos dudando que pueda ser titular. Sí. El del cual hoy estamos preguntándonos cómo se va a meter Valera de nuevo a ganar un partido. Valera estará ya acá en Universitario para el viernes, ¿no? Sí, sí. Es muy probable que llegue y viaje con el equipo. Pero mira, la U juega con Garcilaso y es partido bisagra para la U si quiere ganar el título de la apertura, porque después no se va de Lima hasta la última fecha. Ah, buen dato. Grau en Lima, Municipal en Lima, Cristal en Lima, Boyce en Lima, Vallejo en Lima, UTC en Cajamarca. Ahí sale la U después de cinco partidos. Luego recibe a Cusco y al final va a jugar a Huancayo. Y le falta uno, el pendiente de la fecha 2, que no sé cuándo se va a jugar, con Suyana, en Suyana. Pero después, lo que tú dices, ¿no? Tiene bastante amplitud jugando en Lima. Eso es una ventaja importante. Cinco partidos en Lima después de jugar con Garcilaso en Cusco. Claro. Total de ventaja. Está Cristal, está Boyce, está Vallejo, ¿no? De por medio, que siempre son partidos interesantes, complicados, difíciles para cualquiera. Pero tiene ahí un fixture que puede llegar a favorecerle, ¿no? No viajar, no cansar, jugar mucho aquí en la capital. Ojo que la sudamericana comienza la misma semana en las Libertadores. Ojo. Y además manteniendo la base, consolidando rendimientos, porque los resultados acompañan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!